Hola amigos del canal, soy yo, AnimaKalol, para la gente que no lo conozca Y bueno, estamos hoy en una partida que voy con G en bot Pero no voy support, sino voy cambiando un poquito el meta Vamos a cambiar un poquito el meta y voy a ir support roaming Voy presentando el equipo, tenemos a SergioMV con DoctorMundo A Gonza22 con Elise, a APTKan con Luxy, Forstrike con Miss Fortune Ya podéis hablar todo lo que queráis Bueno Hola, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo no digo nada y lo digo todo, pero el mundo se ha caído No, no, estoy, estoy Ah, vale, pues me lo compras, ahí está, se caído Forstrike, lo único que yo veo difícil es la leona, tío Si, la leona me va a dar par pelo Me parece que yo puedo saltarle a la de esta, a la Ashe y le puedo joder mucho Que llevo, llevo 14 penetraciones maica Ese es el mejor secreto, tío, secreto de inmortalidad Hombre, con el support roaming Lo bueno que tengo es el este, como joderle a las unidas enemigas Por cierto, voy a echar un vistazo Quédate ahí, eh, mi fuerte Vale, ahí está la leona, no me puedo acercar ¿Por qué no? Me voy a acercar un poquito, ahora me alejo Me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, me acerco, me alejo Y le digo, ¡oh! Tus habilidades son inferiores Y le bailo Toma, toma, toma A ver si se acerca, no creo que se vaya a acercar No llevo igual, eh Por esto ya, así que ten mucho cuidado A mí me no llevo igual, pero después me traeré unos Ahora compraré algunos después A ver si me lo podemos comprar entre los dos Ya que yo no tengo forma de ganar oro Excepto, después con los ítems A ver si no está a chaco mi rojo Tranquilo, que yo estoy atento de ahí para allá, eh No dejéis que el orgullo os ciegue Vamos a ver, voy a echar un vistazo Voy contigo, eh Atento No está, venga va, pártelo Si aparece de repente voy para allá, eh Vale Vale, mientras no voy a robar jungla enemiga Voy a farmear con Smythe también No quiero tirar la Q Porque sé que me puede tirar un Fly y meterme para dentro Y esas cosas raras Buena en medio Vale Pues ya no te banqueo Ah Sorry, mi Fortune Que si tiro la Q te cojo el Palmeo, tío Eso tampoco quiero tirarlo mucho Eso tampoco quiero tirarlo mucho Eso es lo que me hace gracia es la frase de G Cuando dice, me llevaré un ojo Como si ya no tuviera suficientes O sea, a ver, la teoría cuenta la historia que no tenía tanto ojo Porque el casco solo hizo el Mendinger Pero, ¿ahora qué? Con eso te dejan la duda de no, no Si tiene muchos Ya me tiene, ya me tiene Ya esta noche no duermo Porque ya me tiene agobiado ¿Acaso aduerno? ¿Acaso aduerno? ¿Acaso aduerno? No, además De bien una cosa First try Esto Esto después solo Empieza a hacer daño Tienes ward aquí Aunque tú no quieras va a hacer daño Tienes ward aquí Porque Minion me ha llegado hasta el Baron Ope Dame un autógrafo al I Dame un autógrafo Corriendo es la tuya Dame uno Vamos a ver Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchchchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch No Está por aquí Me voy a meter la jungla Vale, está ya arriba Avisadme cuando pueda estar El blue enemigo Porque voy a ir a robar Vamos A joderle vivo ¡Venga! Hombre, ¿en serio? ¿Tiras para abajo? O sea, mira que hueco, ¿eh? No, tranquilo Te he separado a Ash Te la he separado ¿Vale? ¡Homerito! A por Ash ¡Buah, a ti no me ha costumbrado! ¡Me has jodido! Fostraín, no vayas a pegarle al support Porque hay que diga Sí, eso No pegas a Leona Que más dura que una piedra ¡Hagazo! Lleva muchas armaduras en runas, ¿eh? Cuidado Cuidado Buenísima, fast-track Pues mira, oye ¡No! No muera Sí que va a ser bien final G, ¿eh? G vale en todo O sea, no te robo el farmeo Voy usando aplastar ¿Qué más puede pedir? Te he robado 8 minions Repórtame G farmea campeones Si no... Estamos, yo no farmeo minions Yo campeones Repórtame, te he robado 8 minions Llevo 2 wall, ¿eh? Esto sí que es cambiando el metagame Un G-Supor Un G-Supor roaming El futuro Cuidado, te va Shaco A ver, ¿cuándo sale tu blue, Elise? ¿En qué minuto, más o menos? 7-10, más o menos Vale, pues deberé tener que hacer yo una visita a Shaco A después ¿Vas para allá? Va Shaco, eh Pues voy contigo Pero te, ahora mismo voy para allá Está va Shaco bajando, no sé Vamos a ver Ha puesto 1 Asus No, no tiene, no tiene ahí nada Cuidado, eh, Annie va a bajar Vale, voy a hacer una cosa Ahí tienes Mira Shaco Lord, me he escapado con 40 de vida Buenísima, Annie Buenísima Voy a guardarme, voy a guardarme la plastada Ahí está el blue Déjalo, déjalo que vaya a hacer ese blue O sea, se lo voy a robar O sea, me da igual O se lo voy a robar o voy a intentarlo al menos Espérate, cuidado Shaco Ahí tenés, cabrón Vale, me voy a quitar el blue Elise, vente Vamos No sé Que estás haciendo, pero vale O sea, quédate tú con el blue Y le das a Lux el otro Toma, ahí tiene una plastada Joder, más rápido Imposible Madre mía Madre mía Para robar una jungla Ya ves Fue para ti, eh FASTRY, estoy aquí contigo Estoy contigo Tranquilo Pues sí, sí Me está gustando la idea de un support con Smite Ah, qué pena Odio cuando va hacia abajo Sorry, FASTRY Quería que iba para arriba No, no pasa nada Intento siempre ir para arriba Pero el G hoy tiene tendencia a bajar Mira que verde, leona Es que no me quiero meter con la Q Porque sé que me ha pegado un stun Y vale, ahí Pero ahora con ese minion ahí Tan jugoso Mira, aquí Casi Casi No lo he logrado Pégame a mí Qué divertido Deber 6 Shaco se ha encontrado con los restos de su golem Va a bajar Shaco, eh FASTRY Atento Ahí lo tiene Atento, eh Que viene Vamos por él Vamos por él Mira Un guard Atrás, atrás FASTRY Atrás Viene Leona por el lateral Y Ash por debajo Dive on Nassu no es buena idea, eh Toma Toma Se ha ido Se ha ido Se ha ido LOL Mierda que ha muerto el minion Aguanto Aguanto todo lo que haga falta Demasiado aguantado Bueno, me lo ha llevado tú, ¿no? Ah, qué buena luz Saca que al otro Uy, de puta madre, coño Qué buena equipo Joder Estas soleadas Salen cuando no tienen que salir Salen cuando menos lo esperas Es muy buena, eh Pues yo no sabía que G era tan efectivo abajo, eh Efectivo en cualquier lado Me cago en la puta Es que jode, jode Tera el carry O sea, se le va a acercar El carry enemigo A tu carry Y te tiras encima de él Y no lo dejas ni respirar Lo echas atrás Y mientras tu carry Estás pegando Le tiro O sea, nadie se queda con un G Eso está claro Le roba, roba a Shaco Yo no sé qué está haciendo No sé, Shaco no va a hacer jungla Me parece a mí, eh Entre tú y yo Esto no hace jungla Madre mía Uy, qué buen enganche, Liz Qué buena Está más muerto ya Muy buena Muy buena los dos ahí Ha explotado Dios, 12-1, tío Vale, está yo otro ward Vuelvo ¿Vuelvo? Nada ¿Para qué voy a golpear? No, pues nada Te robo Eh, un ward Si quieres tener ward en mi sitio Hola Tienes que haberme puesto la runa De cuando pegas a un campeón enemigo O te curas ¿Tienes ward por línea? No creo No, sí Tenía un ward en el seto Ha puesto uno aquí, coño Lo he visto antes Tienes que haberme puesto esa runa, tío Tienes que haberme puesto la runa de oro De todas formas, ha pegado mucho ya Sí, pega, pego Pero ganaba más oro, tío Mientras iba pegando a los campeones Ahí voy Puede ser que te daba uno Sí, te vas a meter aquí Mierda Sí, toma Pimba, 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 pimba El último tiro ¿Qué coña tienes, colega? ¿Qué coña vos traes? No te creo Estaba calculado El último tiro Sí, calculado Sí, sí Sí, sí Sí, eso dicen todos 14-1 Surrende Estos van a tirar surrende Nada más seguro 14-1 Voy Cuidado que te puede matar, ¿vale? Aprender por las balas Vamos Miro malagan que es un naso, Dios mío Vuelvo Vale ¿Pues ahora lo que voy a hacer yo? Tira la torre Toma Toma Me piro Vampiro Camore Y le gan que a dos veces, ¿sabes? Ya, pero bueno Lo tiene como Que llevas ahí una vida Cachondo eres Cree que me vas a matar ¿Dónde está tu chalao? Venga, ahora me stuneas Ahora me tiran contra stun Mierda, ahora Ahora corre ¡Aaah! Sí, ha ganado ¡No, joder, no me ha tirado la Q! Tengo que tirar la Q y le jodía Mi Fortune es tuyo, creo yo Pega un redoble de eso Guay tuyo Ay, qué pena ¿Por qué poco no me ha tirado? Me he muerto por jugármela Tiene que haber tirado la ulti A ver, ítem de oro Voy a hacerme otro mejor Corre, mundo 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 ahí Por donde quiera ¡Qué buena! Mundo, señor Forest Gun Escapando de De sus enemigos Ahora te dice Lux Baby 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 Estaba pensando la palabra bien Bueno, Lux ¿Cuánto va mi Fortune? Ah, va 4-0-1 Yo creo que iba mal Vale, Ani ha fallado la ulti Y ya está Ahí se queda Se queda la canción No te preocupes amigo mío Tienes un guard Ah, se va Hice un otro guard Espera, ahora vengo Voy a hacer una visita a Shaco A ver que me cuenta Un auténtico maestro Nunca deja de aprender Vale Vale A Shaco el tío que ha perdido el blue Cuidado Ani Ani Lux Voy pa ti Ah, vale Este ya me ha muerto Que nada Hala, hala Y ha perdido el blue Adicencio for the win Voy pa allá Aguanta Mi Fortune Voy, eh Ya, se van a rendir Mierda, me ha parado No me tiro No me atrevo a tirarme debajo de una torre Uy, si le llega a tirar un poquito más adelante Se le lleva redoble de subidas Un auténtico maestro Nunca deja de aprender No me atrevo, eh Más AP Dios mío Yo tengo 16 Tu estás todo roto, eh Pero tu eres un brazo Pero yo peto un huevo, ¿sabes? Porcentaje de vida Tengo penetración magica en runa Oh, Nasu se está poniendo duro Oye, te dije una cosa Pero Nasu no ha farmeado tanto, eh Mundo le está jodiendo la existencia, aún Oye, yo voy a preguntar una cosa Si ya mi luz Lux, el level de tu, 12 Y Ani, 8 Vale, bien Ese es el futuro Voy pa ti, Elis Voy Ha saltado Shaco, eh Vamos a mirar si está su rojo Uy, Tiber ha fallado Tiber ha fallado de nuevo Se me ha tirado a Tiber y se ha quedado al lado Y me he quedado en plan, ah vale, hola Tiber, ¿cómo te va la vida? Mira, hay un rojo Lo robo Oh, 50 de oro Puto Tiber te da más oro, tío Ala, ya no tiene un rojo tampoco Joder, pobre Shaco, eh No va a poder hacer nada Y bueno, tampoco le está dando mucho aceto a la luz Ala, guarro Lo va a tocar tú, negociado Toma, toma Toma, toma, toma Fuera Joder menos Lo quiero Ya, a ver si Shaco está Tiber Sai Me ha jodido entero toda la jungla Si, es que no podía hacer nada a la jungla Elis y yo lo estábamos jodiendo El boss se lo hemos jodido Y él se ha jodido el top, pues ya está Si funciona, eh Un support que tenga un aplastar No veis como le jode, ah Va, jodido Jomedito Jomedito Está más muerto ese ya Yo mejor me salgo Pero con ese Buenísima Pégame a mí Sigue al ritmo No tiene manada el nombre Y yo tirando Q, eh Muy buena, eh Esto es un random No Que va Yo creo que antes le tiramos las cosas Paso Vamos, tenemos que tirar todo Paso Miren a por mí ¡Conspiran! ¡Jejeje! Vamos uno para atrás, eh Un poquito Que pide yo Estamos ya un poquito tocados, ¿no? Sí, un poco vamos todos Bueno, yo un poco menos Mierda Yo no digo nada, pero mira Joder, Dios mío Eso es no vea, ¿no? Está jugoso ya Ya, ese está jugoso ¡Venga! ¡Nasus, ven a por mí! ¡Premiéntame, Tito! Mira, atrayo Atrayendo y todo, eh Muy buena Yo voy a base Ya lo vengo Me voy a poner Static Y ahora tengo mi equipo Al sable Vale Podríamos hacerle un action, ¿eh? ¿Oye? Y todo No, ve que paliza 33, 4 en 19 minutos Venga, me lo tanqueo Con esta vida No, eso no lo puedes tanquear Con esta vida Pero podríamos ir a base Y cogerlo, ¿eh? Tenemos que aplastar O sea, eso va a ser rápido ¡Vamos, rápido! Tenemos que hacerle a Nashor Antes que acabe la partida ¡Se ve a venir! ¡Vamos, equipo! ¿Seréis capaz de tumbar Nashor en menos de 10 segundos? Yo no lo veo, ¿eh? ¡No me matarás nunca! Sí, sí, venga, vamos Pues venga, en menos de 10 segundos 30 penetros en maeka Menos de 10 segundos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostia, como pega! ¡Mundo! Ponte en medio ¡Que me da miedo! ¡Hacérdate más, mundo, cabrón! ¡Que me pega a mí! ¡Usad la racha! ¡Estamos rotos! ¡Esto está ya! ¡Vamos a acabar ya! ¡Vamos a hacer un finish, ¿no? ¡Vamos a intentarlo! ¡Si no se rinden! ¡Aquí a mi tí que tiene! ¡No! ¡Ve que guarros! ¡Si! ¡La has quitado la vida entera! ¡Ja, ja! ¡Ha explotado, tío! ¡Es que luz fue bien! ¡Está! ¡Se han rendido! ¡Es que es normal, tío! ¡Pero con Nashor y todo, ¿eh? Muy buena partida, señores Bueno, ahí Buenas, amigos del canal Soy yo, AnimaKelol Para la gente que no lo conozca Y bueno, estamos hoy En otra partida Bueno, voy a echar la segunda partida de hoy Que lo voy a hacer con Atrox AP Por el hecho de que Vamos a cambiar un poquito el metagame Voy a ponerme AP Y bueno, pues voy a presentar Con quien va conmigo en esta partida Tenemos a Tezasky con 3 Soy Ale con de Sin Forestry con Kael Y Gonza22 con Real Ya podéis hablar, señores Buenas Un momento ¿Qué habíamos dicho? Que escalaba con AP ¿La W? Sí, no No, no, no Va con No, la W no Va con la D La E y la ulti Y ya está Va con la D Me la voy a pasar a ser En Teamfight El Atrox en Teamfight Un poquito a la D Bueno, un poquito Un huevo, oye El Atrox en Teamfight Tira la ulti y se va Y ya está Menuda putada O sea, nada más tengo dos ataques Para golpear a un enemigo Bueno, iniciar Compe, Astro AP es de Troll No es No me diga No me diga que es Troll No me había dado cuenta la verdad Te tira Te tira Te tira con la Q Tira la ulti y te vas corriendo ¿Qué dice? Yo me tiro ahí con la E Yo empiezo a pokear Yo empiezo a pokear con la E Alonidale, ¿sabes? Ahí está Ah, tirando a la E Me cago en la puta Y me decía a mí la gente No, tú escales con W, AP Y yo me cago en Yo para que le hago caso Esto es como lo de Darius La pasiva escala con AP Cabrones Ok Después me lo pasé muy bien, ¿sabes? Yo ven que escale con AD Y acá es daño mágico, ¿eh? Yo no digo nada Pero me parece que me voy a escale Que nada Que me voy a poner un poquito AP of time Que si no, no aguanto Me van a dar tres tortes Y me van a tumbar Vale, aquí no hay nadie, ¿eh? Vale, ya lo veo Me cago en la puta madre del timo Ahí está el ataque que me pula 48 da pelas, ni dale, ¿eh? ¡No! Pugazo, ¿no? Timo, me han dicho Empieza con Tomo Sí, yo Claro, he empezado con Tomo Ah, hierro Ah, aquí es el tron, ¿no? No, ni dale Ah, vale Digo, porque yo he empezado con Tomo también No, como los buenos support Vamos a ver Voy a coger esta pilita de aquí No, hostia Voy a poner un War Timo, te vas a arrepentir de lo que estás haciendo Toma ahí Que te quito un cuadrado Ah, ahí viene por mí Timo malo Una espada Oye, pues os digo una cosa La E quita, ¿eh? Al Timo le jode Casi, de sin Casi lo logras Ahora te tiro una E Y te la comas Ahora voy Salta, salta Yo tengo vida, ¿eh? Venga, Lessin Pégame Eso es No me quieren Dandy, la LES está gastando Déjalo, Ale Déjalo Me interesa más que se asusten Y sigo farmeando Estoy priorizando a LES Ahora cambiaremos Las tornas Ah, como quita ahora Bueno, mira, no está mal Se se arriba, ¿eh? No veo a Timo Aquí no hay ni un War, ¿eh? Si baja, aquí ya Voy, voy Bueno, tomo por fin Cada dos Y una poción de mana Que, que, tío Más basta, macho Pero, ¿dónde está Timo? Timo, no está Timo se fue Si habrá ya base Estaba a 150 de vida Lo que se ha cojonado, ¿eh? Cuando he visto a Lessin No me ha ocurrido nada, cabrón Estaba pegando a la torre He visto a Lessin Y ha dicho Ya está, ya me voy No me he subido a te pelear Ni la Q Es que tampoco me la voy a subir No me voy a meter a pelear Mierda Ay, que no llegaba con el planta Casi, te doy Timo Casi Me voy para atrás Es que es igual a Lessin Buena Muy buena Buen job La guerra saca a relucir Nuestro verdadero ser Tiene igual Me ha caído como una trampa Cabe ahí Me das Ahora se voy a poner la Q A ver si va a venir el otro Bueno Como decís que tengo una forma De joder a Timo Con la E O sea El mejor de con distancia Yo lo juego con la mía Dejaré que se acerque mejor Me voy a Me saco la otra vez ¿A alguno le va como el tironcillo? No A mí El caso es que no tengo ni lag ni nada Ni lag ni nada A mí se me ha visto ante un fallo visual Que era que el dardo de Timo había salido de su espalda O sea Los arcos Mira esto hace que he conocido donde va Bueno Cuando tenga la ultima Le pongo además al Timo Le salto encima Le salto encima Y le salgo la sangre Bueno al menos le jodo Tío Dentro de lo Madre mierda Que cosido Tadado Dentro de lo troll Es bueno y todo Voy a base Lo que me voy a pillar es la Lich Pero yo creo que es de lo primero Estaba pensando en No, no me la pillo ahora Pero si Base que si Hay que pensar un poquito en frío Yo no sé pero a este Swain le estoy pegando pero demasiado Cuidado Eh, Swain tiene un Lich muy débil, eh Tiene un Lich muy débil Bien, me mola tu gufo Strike Me ha molado, eh Si, si Saku, el minion Es el futuro El minion era peligroso Ese minion era, vamos Detuctor El elegido Vale Buena esa ulti Que Uy Bueno pues mire no es tan malo, eh Con la E si Dejo D Así Chum Toma tu cara He pegado mucho siendo a D Y otro Este pa' mi No, no Timo, yo te pido una cosa Tú me matas A mí una vez Yo tengo una forma de sobrevivir Tú no Es solo bueno Que aso Lesin, si bajaste Yo vamos A la real, eh Tres veces Tres veces Se me ha ido el swing A un toque El Timo está acojonado, eh Timo ¿Puedes bajar? Voy, voy No, Timo Timo no me puede, eh Timo es ese Lo que se van A sembrar Las semillas Del conflicto mmmm, esta rica la zeta si muese ese re re te lo alejo, te lo alejo oh, que buena vámonos yela primo tiene 15 de salmeo, yo tengo 49 vámonos átomos venga, vámonos vámonos átomos os recibirán como héroes vámonos los alténodicos guerreros nacen de la sangre luchad y ser recordados como héroes o morid y ser de recordados como cobardes no, no hace falta ni que venga yo creo que me lo cargo ahora digo para matarlo al menos hay que ir a asistencia colatón echa cojones de repente algo sospechoso es esto arrancándese el valor uuuh, te ha picado eh Timo me ha echa cojones y de repente ya no me lo ha echa otro campas de war ese, ese ahí está no lo salvará 3, ahí lo tengo ahí hasta luego Timo jajaja, ulti power un buen uuuh y ya se cae del olvido uy buena se ha ido con Arke venga hasta luego Sodaven que ideal esta aquí ahora cambiaremos las tornas Me voy a base. ¿Se está quedando ahí en serio? Si te queda yo voy a encantar pegarte torta. ¿Como esquivo? No creo que tiene guard, eh. Me voy a base. Me toca una trampa. Vamos a ver. Por línea si quieres, Lessin. La paz es la mayor mentira de la historia. Cuidado a medio. Y me va, eh. Me voy yendo, eh. Voy a ir a medio. Y me va. ¿Como que te han visto, Lessin? A los sigilos. Que va, no me han visto. Solid Snake. Eso es mentira, no me han visto. Cuando tengas morir los siguen. Yo no veo la alerta arriba a la derecha. Yo no veo los ojos encima de mi cabeza. Soy ciego pero tengo ojos en la cabeza. No lo entiendo. Piccolo. Vamos a ver. Venga, eh. Atento, Kai. Voy. Perdona, es que tenía tres ojos de Goku. Eh, ¿cómo se llama, tío? No me acuerdo. ¿Cómo era, tío? No me acuerdo ahora cómo se llama. Tico lo digo, ¿sabes? Estoy apañado. Ahí tienes ulti. Pica, eh. Perdón por el KS. No. No, Timo. Esta torre no la vas a romper. Eso tenlo en mente. ¿Dónde coño voy? Le ve que iba a sufrir más con Timo, pero está muy acojonado. Sabes que si le salto le pica. Es nivel 20. También eso. Que yo no sé por qué son nivel 20 un Timo. Vale, no sé por qué este Timo es nivel 20 cuando vosotros sois level 30. A ver, que alguien me lo pique. O sea, es que... Vamos, pusiamos torre. Nada, quería baitearlo a ver. Tengo ulti. Pero no se atreve. Riot y su perejamiento. GG Riot. Vuelvo. Hombre, en plaza te pueden tocar platinos. A ver, a mí me toca platinos. Estamos acostumbrados. Pero lo que no entiendo, ¿vale? Es por qué me toca a mí un level bajo, pobrecillo. Bueno, pues nada. Volveremos a base. Me da esta pena. Espérate. Espérate que al final... Me vuelvo andando. Ya le encontraste. Ya tengo al Moreno. Ok. Mírale, sí. Toma. 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 Podríamos hacer dragón. Si... Los demonios salen mal parados. Pero... Ese no. Ese no es level 20. Ese es level 30. Bajo yo también. Venga, venga. Ese es. Vale. Mira a quién me está buscando, hijo de puta. Vale, caigo solo aquí. Ese es... Ese es... Ese es... Ekei. Ejeje. Que hace gato de mierda. Me voy, me voy. Y me logro escapar. Me ha jodido la seta de Teemo realmente. Menos mal que he tirado el flash, ¿sabes? Ah, pues yo le tiro el torre. Mini OP. Pero vamos, que es el Teemo... Igualmente el Teemo, aunque hubiera sido level alto, no creo que me hubiera hecho mucho, ¿eh? Porque no tenía rango para pegarme. Nunca. No me acercaba. Empezaba hasta con la E. Ah, vale. Pero este Teemo encima es AP Speed. Pero la tiene RA por ayudar, ¿no? No, tampoco. Es AP. La misma es AP. Vámonos, vámonos. Es que es AP Speed, ¿no? No es. Un poco el engancho. El RA es de 1700 victoria, ¿eh? Y no lo veo yo de muy... Muy fino, ¿eh? Nooo. Le han hecho el carrito. No entiendo, tío. No entiendo, tío. Premades de... Que me junte con Premades de que tenga uno... Veinte victoria, no lo entiendo todavía. Arrancadles el valor. Me voy, que sube Liss. Esto me huele sub-render al 20, ¿eh? Pues yo no quiero. No tiene sub-render. Creo que no he mostrado mucha torre todavía. No, no. Si yo no me refiero por las torres, digo por el resultado. Mira, Fanatis contra Royal. En la partida anterior, no vea. Hombre, pero Fanatis contra Royal son equipos especializados. Nosotros somos unos rounds. Pero la muerte, la muerte que les acaban y los pocos orgues de ventaja. Somos orguesi. Somos orguesi. Somos locos suertos por ahí. Somos locos suertos con mucho peligro. Locos random. Morid con miedo en vuestro corazón. O con sangre en vuestras manos. ¿Qué mago primero, el Lich o Nashor? Mmm... Nashor. Vental Blue, anda. Oh, para mí, gracias. Me hace falta tanto mana. ¿Has visto esa ulti? No, no, no. A ti, no. Si. No me quiere. Bueno, si te das cuenta. Atrof y Kayden parecen como el Genil. Y el mal. De eso nada, nada. Yo soy muy bueno. Eh, la Nidale está aquí. Eh, aquí no está Timo. Nada, no digo nada. Si está. Au. Teemo, cabrón. Teemo. Oh, Dios mío. Por la retaguardia. Teemo. Mala persona. Ah, hu hu hu. Timo, tú te vienes conmigo. Jeje. Oh, me mato. No, no, no. Yo habré muerto, pero tú te vienes conmigo. Guarda. No, no, no. No me da nada. No, no. No me da nada. No porque me da nada. No me sirve. Necesito ayuda. Ya me estaba poniendo nervioso. nooo lol que falso se le ve a nidali explotar ni se da cuenta eh chan 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 ahora que vas a hacer amiga si 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 corre te va a hacer falta atento kail, mira por donde va cierre el paso esta aqui esta aqui voy 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 vale me acabo de dar una ulti de real random en la base esta es muerta en tu oreja te has subido la sangre soy malo malvado ni que patata pegado en el costado buena ulti lesión gracias kai yo si fuera tu me iria si no me he dado ni cuenta que estaba ahi el otro te quedaria torta con el real vamos a por el mire 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 le pillo hola portero guaya ese tiene 1700 victoria eh jajaja osea no me hagas que dan mal timo era la mierda pero este no bueno mierda no si no que tiene level bajo realmente como que yo con level bajo ya pegaba de eso nada monada que no que no que no lisa que no que conflicto au ala todo mio vamos a por ese no voy para arriba voy a por el timo voy al real voy ahhh cabron timo se pilla a morelos pa joder entrate a la torre au eso para ti jajaja yo no me entrego aqui cabron au au coño que mas tienes timo que tienes un puto arsenal o que voy a morir pero bueno vamos a intentarlo toma jajajaja 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 le tiras la ulti cuando muerto eh atenta al dato cuando muero tiro ulti vale y ese es el poder de atrox con su pasiva op yo me piraba asi yo voy a trolear a la maximo osea voy a estar con tormentos que guapo un miralos a mi un pajarillo me han dicho que te quiere mal oye sabes que esta buena la lanza porque te la ha comido de pecho he comido varias ya buena ahí como me gusta a mi la kai cuando va ahí si tienes ulti la había gastado ya bueno 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 no pasa nada muy buena no llevo mas muerte que a vosotros nooo tengo un amigo oh dios mio yo tambien no seras tu no jajajaja voy al medio a defenderlo vale vale estan en medio 2 si defiendo nato SS2 oh my vamos vamos y animo a que espera espera cuando tu quieras lo malo que no tengo pasiva tenlo en cuenta vale no lo doy voy yo de camino voy 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 hola venga va enganchad si enganchais uno lo no, si enganchais uno lo vasca ah tu te estabas muerto por decirlo jajajaja es que va de culo y encima se intenta pillar la trinidad fue muy rico nomas que vaya de culo tio nomas que vaya de culo tio es ciego si este es malo apuntaselo no pero encima no es para eso tio es que no no podia hacer mucho la partida eh como mi como mi tio que asco de ulti soy tan temporal como la guerra estoy te diciendo una cosa si Swain hubiera subido mas a gankear yo lo digo ah hola es real me hubiera jodido mucho pero no y de shim tampoco ha subido tanto tambien de shim ha abandonado un poco a su compañero eh toma Mati el emblema este de hielo el emblema este de hielo mas alla de la fragilidad de nuestra coja yo puedo que vale me ha dado en verdad pego va a poner mi en el rey ya me mata anima mira mi resultado no tengo vida social oh dios mio oh dios mio han tenido su render no tiene vida social no he puesto ni se han rendido han flotado nexo lo habéis visto? si si yo